Me pides tu libertad No arrimes tu corazón al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel, sabrás que no siempre es bueno Aquel que llega primero, no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Te dejas la soledad y no te desea un fracaso ¿A dónde tú vas yo fui? Me arrancaron mil pedazos Uno se puede salir y otro se queda llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay